Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Xbox Live gana terreno, casi la mitad de sus suscriptores vienen de PC Así lo ha comunicado Jeff Corden, editor jefe de Windows Central El 40% de los nuevos suscriptores de Xbox Live vienen de PC Lo que supone un aumento del 13% respecto al año pasado Y la estrategia de Microsoft pues está saliendo como ellos quieren Los datos han sido suministrados por la propia Microsoft durante la IFA Que es una feria tecnológica que se está celebrando en Berlín Y gracias al sistema de Xbox Play y Anywhere El número de suscriptores de Xbox Live ha aumentado considerablemente Y esto es lo que quería Microsoft, que la base de suscriptores sea muchísimo más grande que nunca Aunque Microsoft no lo ha mencionado específicamente Jeff Corden entiende que la compañía se está refiriendo a suscriptores de pago No a simples usuarios registrados De acuerdo a los datos suministrados por el editor de Windows Central Xbox se está convirtiendo en un pilar cada vez más importante en el desarrollo de Microsoft en PC Y el incremento de suscriptores de Xbox Live implicaría que las políticas de Microsoft Se orientan cada vez más a ese objetivo Que ya llevamos tiempo observando Que es crear la comunidad más grande de jugadores Tanto de PC como de consola Los últimos proyectos como Xbox Game Pass Xbox Play Anywhere Y el crossplay entre Nintendo y otras compañías como Valve A través de Minecraft y otros juegos Apuntan hasta hacia ese camino, ¿no? Y es lo que quieren, ¿no? Sin duda alguna Xbox Live gana terreno Gracias al PC Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Gracias!